Y esto va para los Panamantes, para Juchitán, Oaxaca, no, está muy lejos, ¿cómo se llama aquí? La Alteca, Oaxaca, Chihuahua. Ay, si tuviera yo la dicha de ser, que bailara esta cumbia, ay, yo descubro que sería feliz. Vamos al ritmo de esta cumbia, moviendo la cintura, moviendo la cadera, y dándome la vuelta, al ritmo de esta cumbia, pasito pa' delante, pasito de ladito, me llevo de la mano, gozando de este ritmo. Gózala, mi linda Juchiteca. Ella ya está bailando allá. ¿Cómo se llama? Mi linda petiquense. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? La de la barca. Chihuahua. Ahí, verones. Si pudiera yo pincar a esa negra, bailaríamos esta cumbia. Ay, yo diría que no debe gozarse, este ritmo pasa que yo. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, y dándome la vuelta, al ritmo de esta cumbia, pasito pa' delante, pasito de ladito, me llevo de la mano, gozando de este ritmo. Hola, mi león. Hola, mi león. Moviendo la cintura, moviendo la cadera. Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito de ladito Me llevo de la mano, gozando de este ritmo Moviendo la cintura, moviendo la cadera Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito de ladito Me llevo de la mano, gozando de este ritmo ¡Incanta! ¡Incanta! ¡Incanta!